Consuelo en la aflicción. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 nos dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hoy iniciaremos una serie intitulada Consuelo en la aflicción. No importa cómo experimentemos la angustia, tenemos que saber que no estamos solos. El Padre Celestial entra en nuestro dolor y nos consuela. La Biblia está llena de historias de personas que sufrieron. En el Salmo 22 el escritor clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando estamos inmersos en el dolor también tenemos preguntas y podemos clamar al Señor o podemos retirarnos en silencio como Job quien sufrió pérdidas terribles. Job capítulo 2 versículo 13 nos dice que Job y sus amigos se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie le dijera una palabra porque veían que su dolor era muy grande. Pero no importa cómo experimentamos la angustia, tenemos que saber que no estamos solos. El Padre Celestial entra en nuestro dolor y nos consuela. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que el Mesías venidero sería un balón de dolores experimentado en quebranto. Ellos anunciaron aquel que cambiaría nuestro lloro en gozo. Cientos de años después estas promesas se cumplieron por medio de la vida de Cristo. Es por eso que a través de esta serie queremos exponer algunas verdades que creemos serán de mucha edificación para nuestros queridos oyentes. Entre los ponentes estarán el respetado partor Ardur Ping, pastor, maestro, itinerante de la biblia, autor de estudios en las escrituras y muchos libros, nacido en Inglaterra, quien emigró a los Estados Unidos y luego volvió a su tierra en 1934. También se encontrará exponiendo el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon, quien fue un instrumento verdaderamente único del Señor Jesucristo. Uno de los aspectos más notables de su vida y legado es que ejemplificó la virtud cristiana en su ministerio. Con respecto al celo evangelístico, su pasión por la evangelización se ve en cada faceta centrada en Cristo de su vida, ministerio y sermones. Durante su vida predicó el evangelio a más de un millón de personas y bautizó personalmente a 15 mil nuevos creyentes convertidos bajo su ministerio. Además, sus sermones fueron traducidos a casi 40 idiomas. También estará el profesor reverendo James B. Camden, fue un ministro y teólogo de la iglesia de Escocia y nos contará acerca de cuánto las escrituras nos hablan acerca de la consolación. En medio de todos estos ponentes también encontraremos a Thomas Brooke, predicador de los años 1600. Incluso Charles Spurgeon dijo de él, Brooke esparce estrellas con las dos manos, con un ojo de águila de la fe, así como el ojo de águila de la imaginación. Él nos compartirá acerca del bien que viene a través de la aflicción. También estará Girolamo Danquiza, fue un clérigo y educador de la reforma protestante italiana y nos comparte acerca de los consuelos para santos que sufren. Y por último estará Actevius Winslaus, también conocido como el compañero del peregrino, fue un prominente predicador evangélico del siglo XIX en Inglaterra y América. Él fue un ministro bautista durante la mayor parte de su vida y fue contemporáneo de Charles Spurgeon y John Charles Riley. Nos hablará acerca de Cristo, la fuente de consolación y concluiremos con reflexiones acerca de la aflicción. Agradecemos al sitio Chapel Library quien nos ha publicado estos escritos y los usamos con su permiso. Dios les bendiga.